Yo soy artista visual, entonces básicamente trabajo con formas, colores. Por algo se llaman artes visuales, y no se llama literatura, o cine. Las artes se diferencian por algunas cosas, porque las obras que yo hago, primeramente, están hechas con esa intención, de que se haga una experiencia visual, una experiencia plástica, visual, y que lo conceptual es algo secundario. No es importante, no es básico para mí, en mi concepción creativa. Yo veo como una cara, ¿no? Como si fuera el sol, que tiene los ojos, la nariz y la boca. Sí, está buenísimo. Aparece una obra. Aparece una obra amadí, también. Ah, una obra amadí, también, sí. Más allá de que a veces puedo encontrarle conexiones con conceptos, y les pongo títulos a las obras cuando me parece que esa conexión es interesante y le da, y le da, le puede dar vuelo a esa imagen, a ese objeto, ¿no? Pero, básicamente, mi experiencia como artista plástico es la conexión con los elementos básicos de la plástica. O sea, la línea, el punto, el color, la forma. Y del lado de atrás del puesto, pinté una escena del cerro, de Montevideo. Sintética, ¿no? Como para hacer un homenaje a este punto icónico de la ciudad, ¿no? Y este es el jueguito de la memoria que hice con imágenes de mi obra, que ya va por la quinta edición, ¿eh? Cada edición son 13 cajas en las cuales no se repite ninguna de las imágenes de las otras cajas. O sea, son 260 imágenes. Y bueno, ha tenido bastante éxito. Tanto es así que también hice ahora el jueguito de memoria colectivo con imágenes de 20 artistas uruguayos contemporáneos. También un éxito. La persona que yo todavía escuchaba que un artista decía que las intervenciones urbanas que son, por ejemplo, reclamos sindicales, por ejemplo, que son letras y conceptos, eso es aestético. No es ni lindo ni feo. Yo pienso que no. La estética invade todo. Un reclamo sindical también puede estar bien hecho o mal hecho que refleje, que haga que la gente se contagie de las ganas de apoyar ese reclamo, o no. Si está hecho de mala manera feo, no va a contagiar a la gente del mensaje que está dando. La estética está en todo. Hasta en un reclamo sindical. Algunas de esas las he pintado. Esta es una pintura de dos metros por uno treinta, ¿no? Que la mandé a un remate en Castells. Se remató muy bien, por cierto. Después, estas que son la serie de los signos. Y después, yo a veces, a muchas de ellas les pongo Uruguay o Montevideo, porque yo las vendía en algunos lugares de mucha influencia de turistas. Bueno, esta obra, que se llama Reparo en el Camino, representa un poco, yo creo que es una forma, un espíritu, una forma de vida que está avanzando, y esto capta el momento en que va, está dando vuelta a la esquina. Yo pretendo que sea un homenaje, ¿no? Y que sea extensivo a esas situaciones, ¿no? De una persona que está desaparecida de la sociedad, ¿no? Que no se sabe de dónde fue porque un estado corrupto y dictatorial hace lo que le parece, ¿no? Con la vida de la gente. Que se opone a sus ideas, ¿no? O que simplemente osa opinar de una manera que puede ser peligrosa para ellos, ¿no? O fue lo que pasó con todo este fenómeno de del apresamiento, tortura, y en muchos casos desaparición de personas, ¿no? En Uruguay. Yo de repente puedo hacer convivir obras que tienen 20 o hasta más años y parece que fueron hechas en el mismo momento, ¿no? Porque también me he dado cuenta que la creatividad es cíclica. De repente uno va investigando diferentes facetas de las posibilidades de la plástica y veo que con el tiempo vuelvo a interesarme en procesos que ya había hecho varios años antes, ¿no? Entonces por eso estas 12 grandes a los costados y esta en el medio de algo más reciente y algo un poco más que hay más tensión porque acá no me remito tanto al estudio de lo expresivo de las curvas, ¿no? Que yo mucho tiempo fui bastante obsesivo en eso de tratar de generar expresividad plástica limitándome a que la obra no se saliera de la curva o sea, tratando de que las rectas obviarlas, ¿no? Porque soy muy también activista también de la lucha contra lo racional no solo en lo mental sino en la realidad porque en la realidad estamos metidos en lugares que son rectas rectas y rectas los edificios son rectos las ventanas son rectas los espacios son planos rectos entonces me parece que hacer un arte que le haga que haga una contraposición un equilibrio con la recta hacer cosas que sean más curvas porque es una cosa más cálida también hacer obras de arte que sean como células que se meten en los ambientes habitables para hacer una especie de contrapunto con tanta recta en la que estamos metidos y yo le hice ahí una intervención me quedo contentísimo y le hice un pocaje yo me comí unas cuantas postas riquísimas de pescado frito al pan con limón acá tenemos llegando a la fiesta es una obra para mí que me encanta la creación es una fiesta no es una instancia de introspección de revolver los problemas no a mí es otra cosa respeto al que lo toma así porque mucha gente toma el arte como una especie para volcar para sacarse encima el sufrimiento o para hacer una crítica social muy seria no a mí yo lo tomo de otro lado cada uno lo toma distinto hay muchas maneras de encarar la creación y de una manera es que sea un vehículo de conexión con emociones constructivas positivas si bien el proceso creativo a veces uno pasa por momentos oscuros pero bueno eso es parte del proceso pero no es lo que yo quiero compartir a mí lo que me interesa compartir del proceso creativo son los momentos las instancias en que lo que estoy creando sea algo que me parece que al otro puede aportarle algo positivo algo que lo invite a profundizar y a crecer yo veo a una persona que está acá parada con la cabeza verde y acá está la piscina entonces se va está bien vacaciones ya pensando que se va al final de la piscina vacaciones y acá está el sol y acá está el auto parado que se llama célula de mar creo que es obvio por qué se llama así porque me parece que tiene una alusión bien directa aunque también podría ser un planeta mar un planeta de olas a veces lo micro se conecta con lo macro también y acá esto es una clara alusión a eso porque puede ser un planeta con una célula también eso puede ser un disparador de una hora un objeto que ellos no se encuentran en la calle cualquier cosita o una cosa que uno ve en un afiche publicitario o en una bienal no hay límite para disparador de una idea no hay límite para mí me pasa no sé a los demás después qué más podemos comentar me parece mucho fondo conceptual de su posible lectura ya vendrán más novedades en este boletín novedades novedades novedades